Mientras nos ahogamos con los problemas en la Tierra, la NASA y otros organismos están empeñados en terraformar el planeta Marte y convertirlo en un lugar habitable. Desde hace mucho tiempo hay muchas ideas en ese sentido, intentar colonizar el planeta Marte y terraformarlo para conseguir un hábitat parecido al de la Tierra. Desde la década de los 80 hay muchas teorías de cómo realizar esta hazaña, sembrar la superficie marciana con bacterias productoras de oxígeno es una de las ideas, o enviar máquinas autorreplicantes capaces de multiplicarse a sí mismas con el único objetivo de liberar enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Aquí sí que serían beneficiosos porque se pretende conseguir una atmósfera tenua marciana y hacerla capaz en una segunda fase de retener el oxígeno necesario para la vida. Pero todos estos proyectos son difíciles de realizar y requerirían quizás siglos para implementarse sobre la superficie del Marte. Pero hay algo muy importante antes de realizar estas tareas, es tener un campo magnético potente similar al de la Tierra. Porque Marte no dispone de un escudo magnético capaz de proteger la superficie de los vientos solares o de desviar, por ejemplo, la continua y peligrosa radiación cósmica. En consecuencia, habría que realizar o crear un campo electromagnético artificial. Actualmente se acaba de publicar un estudio en Acta Astronáutica. En él se plantea la posibilidad de construir solenoides en la atmósfera de Phobos, que es un satélite natural de Marte. Marte necesita un poderoso flujo de partículas cargadas y lo mejor sería generarlo lejos de su superficie. Por eso la idea de instalarlo en Phobos, la mayor de las lunas marcianas. El estudio propone ionizar partículas en la superficie de Phobos y acelerarlas después para que creen un anillo de plasma que recorra toda la trayectoria orbital de la Luna. Solo tarda 8 horas en dar la vuelta completa alrededor de Marte. Por eso sería muy importante realizar ese efecto magnético desde esta Luna que pasa tan cerca de este planeta. Esto proveería de un campo magnético lo suficientemente fuerte como para proteger Marte y por fin terraformarlo por el hombre. Aunque parezca una aventura casi imposible, según los autores del artículo, sería perfectamente realizable. Además queda claro que para poder realizar una terraformación del planeta, no bastaría con introducir una atmósfera, porque haría falta ese campo magnético para protegerla. De momento todavía no hemos puesto un pie en Marte, así que todas estas teorías tardarán muchos años en ser probadas y ver si son posibles o no. Desde luego son teorías un poco descabelladas, porque generar un campo magnético tan grande podría incluso desplazar involuntariamente la rotación del planeta o quizás cambiar su traslación. Es sabido que los campos magnéticos influyen mucho en las gravitaciones de los planetas. En conclusión, parece un sueño divertido. Simplemente eso. ¡Suscríbete al canal!